Buenas, saludos, mi nombre es Gabriel Lezama y les vamos a comentar un poco sobre mi emprendimiento. Mi emprendimiento es sobre pastelería, hago cupcakes, vendo cajas de 4 unidades y 12. Y acá tengo el primer modelo de caja, donde se colocan las 4 unidades. Y acá tengo el de 6, el de 12, perdón. Y aquí se muestra. Y las etiquetas, el logo de mi emprendimiento. Las etiquetas vamos a pegar aquí en esta parte. Y bueno, se basa básicamente en eso, en preparar cupcakes de sabores, de diferentes sabores. Algo que no se ve muy cómodo acá, es como que mucha variedad, solo se consigue chocolate y vainilla. Y les voy a presentar como que una variedad más amplia de sabores. Frutales, de chocolate, de manejar, de verbes, entre otros. El problema de solución del emprendimiento, estuve recorriendo muchas tiendas de centro histórico. Y me percaté de que no existe como que este postre, que es muy poco común. Solo en tiendas muy, como de centro comercial que se consigue, pero así normalmente en cualquier tienda no. Y en internet, en páginas de Facebook o de Instagram, no se ven tampoco. Solo pastelería, donde hacen pasteles. Y adicional, preparan estos postres, pero lo tienen como que gran variedad. Lo hacen como lo que sale, algo así. Bueno, la problemática fue como que no conseguí postres así en las panaderías o en muchas tiendas. Y la solución que yo estoy dando es como que ofrecer estas alternativas. La alternativa viene como ofrecerlos como regalos, para aniversarios, bodas, cumpleaños, cuestiones así. El valor agregado sería toda la decoración que pongo. Por lo menos acá tengo como una opción así. Bueno, estas son las alternativas que tengo. Está en la página de Instagram. Normalmente este tipo de postres se consiguen en una panadería a 30 centavos, pero seguramente el bizcocho. El valor agregado que le estoy dando es darle la variedad de sabor, la decoración y hacerlos muy llamativos a la vista. Muy decorados así y a un precio accesible. Conocimiento sobre el emprendimiento. Tenía un conocimiento muy básico sobre repostería, pero gracias a diferentes cursos en internet, gratuitos, he podido como que avanzar y con la continua práctica también he logrado avanzar. Y todos los días sigo aprendiendo conmigo. La experiencia como emprendedor es la primera vez que hago algo así y me parece genial. Como bien que podamos como que valernos por nosotros mismos y generar nuestros propios ingresos, porque aquí en la ciudad de Quito hay mucha discriminación, mucha xenofobia, y a los venezolanos sí se nos hace un poco difícil conseguir empleo. Se nos cierran muchas puertas en la cara y mucha gente no valora como el esfuerzo que venimos los dos a hacer acá. Entonces muchas veces nos vemos como marginados, excluidos de la sociedad y con dificultades para poder progresar. Pero gracias a la fundación que ofrece estos programas, nos ayuda un montón a poder poner ese granito de arena para nosotros poder continuar el camino. O sea, ponen esa piedra para poder continuar el camino. Principales lecciones aprendidas en el contexto de la coyuntura actual de la pandemia. Por lo menos la pandemia nos enseña que muchas veces tener un negocio físico nos garantiza el éxito. Y trabajando desde casa nos ahorramos muchísimo más dinero. Y las ventas por internet en la actualidad son muy valoradas, entonces mucha gente confía en hacer compras por internet. Y bueno, creo que esa es toda la información que pude aportar en cuanto a los puntos que me pidieron para hacer el video. Creo que es todo. Entonces ya, muchísimas gracias.